La gata blanca de Drume Guniel, Joseph Sheridan, Lefano, versión libre. Existe un cuento famoso sobre una gata blanca que era en realidad una princesa encantada, pero aquella de la cual voy a hablarles fue un animal muy siniestro. Hace tiempo yo deseaba mejorar mi conocimiento de la lengua irlandesa, y alguien me recomendó para ese propósito a un tal Donovan, joven, algo soñador y muy inteligente educado en la Universidad de Dublín. Fue él quien me contó esta historia, y pienso repetirla con sus propias palabras. Quien va de Limerick a Dublín contempla un panorama apreste y harto melancólico. Una de las pocas viviendas que existen esparcidas por ahí es la morada, desde hace siglos, de la familia Donovan. La casa se levanta entre los árboles, al borde de un arroyo que forma una laguna a espaldas de la vivienda, y a medio camino, entre los montes, y la carretera a Dublín. Yo mismo vi la granja, su huerto de manzanos con troncos llenos de musgo, la torre sin tejado, su aire de soledad y abandono. En suma, el paisaje era perfecto para ser escenario de una historia macabra y fantasiosa, como le gustan a los irlandeses. Pero debo aclarar que jamás conocí a nadie como Dan Donovan, de cuya buena fe y sinceridad pudiese fiarme tanto. En fin, he aquí lo que me contó. Tendría yo unos 13 años y vivía en mi casa de Drumguignoil, cuando solía irme a leer a una piedra plana situada, junto a una laguna ancha y profunda, mi lugar favorito, justo al norte del huerto. Cierto día, cansado de leer, dejé vagar mis pensamientos. Estaba yo tan despierto como lo estoy ahora, cuando vi aparecer a una mujer con un vestido gris perla y tan largo que parecía ir barriendo la hierba a sus espaldas. Algo totalmente distinto al modo de vestir de las lugareñas. Por eso no despegué mi vista de su figura mientras ella avanzaba en diagonal por el campo. Al acercarse, vi que iba descalza y sus ojos parecían contemplar fijamente algo invisible para mí. Al fin llegó al borde de la laguna y en lugar de detenerse, continuó adelante y anduvo sobre las aguas, pasando frente a mí. La mujer atravesó una hendidura y en la otra orilla de la laguna y la perdí de vista. A punto estuve de desmayarme, aterrorizado. Apenas logré llegar a casa y de lo nervioso que estaba, acabé por caer enfermo. Y en tres semanas, no puse un pie afuera y jamás volví al campo a causa del horror que me inspiraba. Casi un año después, una noche mi madre y yo estábamos esperando el regreso de mi padre, quien había ido a la feria de Kilaoe. Sabíamos que él se adelantaría a los criados conductores del ganado porque venía a caballo. Oímos su voz y fuimos a abrirle. Entró pálido, abatido y se abrazó a mi madre. Con acento tembloroso, nos refirió cómo se había encontrado con una gata blanca mientras cruzaba el campo de camino a casa. Todos quedamos trastornados porque estábamos seguros de que mi padre acababa de recibir con el encuentro de la gata el anuncio de su cercana muerte. Aquel presagio nunca había fallado en más de 80 años y tampoco nos defraudó entonces. Mi padre falleció de una misteriosa fiebre un mes después. Fue a mi tío abuelo, Conor Donovan, a quien primero se le apareció la gata blanca. Él era el propietario de la granja de Drumguiniol. Y hombre muy rico, pero jamás el dinero ha ablandado un corazón de piedra y mi tío, me temo, era malo y cruel. Se entregó al juego, quedó arruinado y maldijo y juró más de lo conveniente para su alma. Por aquel entonces, mi tío Conor andaba enamorado de Helen Coleman, una muchacha bellísima pero sin dote. Él la cortejó y con la promesa de casarse con ella, la convenció de fugarse juntos. Luego, la historia de siempre. Se hartó de ella y la abandonó para casarse con Mary Colopy, rica heredera. Conor Donovan rehizo su fortuna. Helen Coleman murió con el corazón destrozado de pena y vergüenza, pero eso no preocupó a mi tío abuelo, al menos no de momento. Pasó el tiempo y su único deseo no cumplido fue el de tener hijos. Por lo demás, todo le salía a pedir de boca hasta que una noche, al volver de la feria en Anahak, iba por el cauce seco del arroyo que pasa junto a Drumgyunoy cuando de pronto su caballo se paró en seco. A duras penas, mi tío logró dominar el animal y obligarlo a continuar, pero entonces creyó divisar algo blanco que al acercarse él saltó por encima del matorral. El caballo se negó a pesar del látigo y las maldiciones de mi tío a avanzar. De pronto, la montura tomó impulso y atravesó el seto. Fue entonces cuando mi tío Connor vio a la mujer de pie en la ribera. Al pasar junto a ella, él sintió como la mano femenina lo golpeaba en la espalda. Muerto de terror, galopó frenético hasta la casa. Ahí contó a su esposa lo sucedido antes de caer desmayado. Cuando volvió en sí, pidió que llamaran al sacerdote. Estaba muy enfermo y en su hombro mostraba la marca impresa de unos dedos espectrales. Cuando recuperó algo las fuerzas, refirió lo acontecido, afirmando no saber quién era la mujer cuyo rostro había visto la luz de la luna. Quizá contara algo más al sacerdote. No se sabe, pero todo el mundo comprendió que Connor Donovan había visto el fantasma de Helen. A partir de aquella noche, mi tío no volvió a levantarse del lecho y al poco tiempo murió. Por supuesto, se le hizo un buen velorio aunque no era acostumbrado para un rico propietario. Lo normal hubiera sido poner el cadáver en la estancia principal. En vez de ello, lo dejaron en una pequeña habitación contigua, rodeado de sirios y taburetes para quienes desearan entrar a verlo. Anochecía ya cuando una de las visitantes entró sola a ver al difunto. Se oyó un alarido y casi al instante la mujer reapareció en el umbral. ¡Ay, Dios, me asista! gritó muy asustada. ¡Connor Donovan está ahí! ¡Con los ojos abiertos mirando la puerta! Las otras mujeres trataron de calmarla y una vez repuestas de la impresión, se dirigieron al cuarto mortuorio, no sin ir murmurando toda clase de oraciones. La más osada entreabrió la puerta y metió el brazo armado de una vela encendida. La vacilante llama iluminó el cadáver con los ojos abiertos y una gata blanca posada sobre el pecho inerte del difunto. Asustadas, las mujeres retrocedieron a la estancia principal. Sus gritos atrajeron a los hombres que fumaban a la puerta de la casa. Pronto la estancia quedó invadida de voces trémulas que respondían a otras. varoniles y urgentes. ¡Tonterías de mujeres medrosas! Salsuelvo sarrón de un viejo. A ver tú, Tim, acompáñame a ver al muerto. Los dos hombres entraron en el cuartito iluminándose con sendas velas. Al instante salieron pálidos y despavoridos. ¡Diablo de animal! ¡Vení así a profanar al difunto Donovan! Respondió Rayleigh. ¿Lo pueden creer? ¡Ese bicho estaba ronroneando! ¡Dios me perdone! ¡Sobre la mismísima cabeza de Connor! El enojo sustituyó al temor y la gente entró en el cuartito para echar a la gata. No la encontraron ni aún después de buscarla por todas partes. Pensaron entonces que el animal habría huido por la ventana, pero comprobaron que ésta se hallaba cerrada. Algo inquietos volvieron a la estancia y se reanudaron. La charla, las oraciones, los tragos de whisky. Al cabo de un rato los interrumpió un sordo bufido acompañado de ruidos leves, como el arañar de una rama sobre el tronco, y todos se precipitaron al cuarto donde el cuerpo esperaba sobre las sábanas mortuorias. Ahí estaba otra vez la gata enseñándose con sus afiladas uñas en el rostro del difunto. Ahora no cabía la menor duda, la bestezuela tenía cuentas pendientes con Conor Donovan y se las estaba cobrando, muertos casi de terror. Los concurrentes contemplaron cómo la gata acababa por dejar en paz el cadáver y todavía lamiéndose las arpas sanguinolentas desafiaba con sus enormes y brillantes ojos verdes a los presentes. La gata se echó junto a la cabeza de Conor y ahí permaneció hasta el día siguiente cuando se llevaron el cuerpo para inhumarlo. Desde entonces concluyó su relato mi amigo Donovan la gata blanca se parece a los miembros de mi familia cuando les falta poco para morir. La vieron sucesivamente mi abuelo, mi tío Teig, la tía Pej y por último mi pobre padre. Para todos fue un presagio mortal. No dudo que algún día cuando me encuentre en Drungonioil por alguna fatalidad lo cual no puede dejar de suceder, la gata blanca vendrá a anunciarme la muerte. Es el castigo por la mala acción de mi tío abuelo Conor Donovan. En casa estamos seguros que el alma vengativa de Helen Coleman vaga en forma de gata blanca. Los relatos del día de hoy han terminado pero si quieres escuchar más historias quédate en la permanencia voluntaria de John Misterio. El castigo maldito La presente leyenda se desarrolló en la calle de República del Perú en la zona centro de la Ciudad de México durante la época de la colonia hacia el año de 1702. Este caso giró en torno a dos personas quienes vivían en el centro. Una de dichas personas era el padre Narciso un clérigo que tenía muy mala reputación entre sus peligreses. En sus pláticas siempre estaban presentes anécdotas nada propicias de un predicador de la palabra de Dios y la misma gente sabía de sus amoríos y aventuras con mujeres de la mala vida. Incluso vivía con una de ellas a la que se le conocía por sus malas acciones. Sin embargo, para este clérigo era normal y no tenía nada de malo. Incluso a él le causaba gracia y nunca hacía caso de los consejos que en sí eran llamadas de atención para que dejara todo esto y se entregara en verdad a Dios. Uno de los que más hacía hincapié en que se enmendara era su compadre Juan, un honesto y trabajador herrero muy conocido y querido por los vecinos, quienes a diario lo veían trabajar arduamente para forjar verdaderas obras de arte, como si fuese un escultor de los metales. Incluso venían desde muy lejos a encargarle rejas y portezuelas, gente adinerada, porque para él el hierro era como darle forma a la mantequilla. Un día el maestro Juan había terminado su tarea cotidiana y como el trabajo era demasiado, terminó muy cansado, por lo que decidió sentarse a la orilla de su negocio, contemplando el atardecer y olvidándose por un momento de sus encargos, cuando a lo lejos vio caminando al cura Narciso. Poco a poco se fue acercando a él hasta llegar al negocio. Después de saludarse con afecto se hicieron algunas bromas y comentarios, pero al poco rato el maestro Juan volvió a dar un consejo más al sacerdote para que se alejara de las malas acciones que no debía tener un clérigo. También le pidió que por la amistad que tenían ya no lo hiciera, porque la gente murmuraba cosas muy malas. Hablándole con mucho respeto le empezó a dar un sermón que más bien Juan parecía al sacerdote. Sin embargo, al padre no le preocupó en lo más mínimo, al contrario, sintió como si el único que debiese dar consejos era a él a los peligreses. Se despidieron con el mismo afecto con que se encontraron. El padre muy sonriente se alejó con un suave caminar para perderse entre la oscuridad de las calles. Sin embargo, el maestro Juan quedaba hundido en la incomprensión de la actitud del sacerdote. Sentía como si él hubiera cometido los pecados que el padre hacía y quería hasta derramar una lágrima, porque él sí era recto en su deber como fiel de Dios. Sin decir una palabra más, arregló su taller y se fue a dormir. Y como esta, hubo muchas noches y atardeceres, pero nada daba resultado. Una noche, el maestro Juan cansado cerró su negocio y como ahí mismo tenía su casa donde dormía, se fue a cenar al cuarto de junto. Terminó y recostado en la cama, se puso a leer un rato. A los pocos minutos, se durmió profundamente. En su casa, todo iba bien, pero pasada la medianoche, alguien tocó el saguán de su taller. Que también era por donde se entraba a su casa y como nadie salió, volvieron a tocar más fuerte. El cansancio de Juan hizo que apenas los escuchara lejanamente, pero como él tenía que levantarse temprano para cumplir con los encargos, no quiso levantarse para abrir. Fue entonces cuando se escuchó que casi querían derribar el saguán. En ese instante se levantó el maestro Juan Furioso contra quien tocaba y desde el interior gritó, ¡Ey! ¿Quién es? ¿Qué quieren? Y le respondieron con urgencia, ¡Ay! Nos envía a su compadre el clérigo Narciso y le pide que ponga las herraduras a su mula porque mañana tiene que ir a la villa a realizar algunos asuntos urgentes. Juan le respondió que volvieran a la mañana siguiente, pero ellos le indicaron que el sacerdote tenía que salir muy temprano y que se los pusiera en ese instante. Sin embargo, el maestro escuchaba cómo latigueaban a la mula. Ante tal súplica decidió salir a cumplir con su solicitud y al hacerlo y al hacerlo se percató que en la punta de los látigos tenían clavos y seguían martirizando al pobre animal. sobre el cuerpo de este había marcas ensangrentadas, huellas de los fuertes latigazos y de los clavos. Fue levantando poco a poco las patas de la bestia para clavarle la herradura y según él nunca se había encontrado con tanta dificultad como con este animal. Y al meterle los clavos había un sufrimiento enorme del indefenso ya que dos hombres con vestimenta oscura sujetaban y golpeaban a la mula. Propiedad del sacerdote. Después de unos minutos por fin logró terminar el trabajo. Al fin los dos hombres se llevaron a golpes al desdichado animal. El maestro Juan retiró sus herramientas. Cerró su taller y regresó a la cama a dormir pero con la duda en mente ¿por qué el día anterior no le había dicho nada de esto su compadre el cura don Narciso? Pero en fin él había cumplido. Al día siguiente Juan se levantó y empezó a trabajar para terminar un pedido urgente. Terminó muy rápido y decidió ir a la casa de su compadre el sacerdote Narciso. Cerró y se fue caminando ya que estaba muy cerca de ahí. Llegó a la casa mencionada y tocó. Nadie le abrió. Volvió a tocar y mejor decidió entrar ya que la puerta estaba entreabierta. Como entre ellos había una gran amistad y confianza no hubo problema. Llegó hasta la recámara del clérigo y este se levantó. Juan le dijo ¿qué no fue usted a la villa de Guadalupe? Y el sacerdote respondió claro que no no tengo a qué ir. Fue entonces cuando Juan le contó lo sucedido esa madrugada y el clérigo le dijo que pudieron haber sido algunos hombres que con tal de no pagar dijeron haber ido en nombre de él e incluso le mostró que había pasado la noche entera con su mujer la cual tenía mala fama. La movió y ella no reaccionó. La volvió a mover y nada. Por fin la destapó quitándole las sábanas y cobijas que le cubrían hasta la cara. En ese instante a los dos se les llenó el cuerpo de escalofrío y horror a tal grado que estuvieron a punto de desfallecer la mujer tenía clavadas una herradura en cada mano y en cada pie y marcado los latigazos en su cuerpo y hacía sin vida sobre esa cama. El maestro Juan acudió a traer a los curas de Santa Catalina quienes fueron testigos de tan horrendo suceso. El cura Narciso desapareció y lo único que se supo de él fue que vivió arrepentido y dedicado por completo a la religión. Gracias por ver el video.